Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Kiss por si no me conocen y hoy les traigo un unboxing de Jess Style. Me han enviado un paquete enorme, así que estoy muy emocionada de abrirlo con ustedes. Es con la temática de summer, de verano, así que vamos a abrirlo juntos. Les voy a ir mostrando las cositas y luego me las voy a ir probando, así que... Vamos allá. Vale, vean el tamaño de la bolsa y vamos a ir sacando las cositas. Por cierto, recuerden que tengo un código de descuento en Jess Style que es KissTutorial8, todo en mayúscula, y creo que les hace un 5% de descuento de su compra total. Vamos a empezar entonces con el primer paquete que es este que tenemos por acá. Es un short. Es un short de blue jean. Está súper bonito, es como de color gris oscuro y lo pedí en la talla L, si no me equivoco. Tiene como unos tirantes por aquí, está muy muy bonito y pues ya me lo van a ver puesto. Vale, amores, este sería el short. Se los muestro de cerca. Tiene como unas pequeñas liguitas por aquí que me gustan un montón, se ven bastante bonitas. una cosa que les quiero comentar es que esta es una talla L, yo usualmente soy talla 38 en los pantalones y algo que quería aclarar es que si tienen como yo, así, les va a costar muchísimo que les entre por aquí. Pero vean que después que sube queda perfecto, no apretan las piernas, no apretan arriba. Es sencillamente que como el pantalón tiene esta forma para que ajuste bien en la cintura, pues cuesta muchísimo que pase por aquí. Pero de esto me encanta, está súper bonito. Ajusta bellísimo porque usualmente tengo el problema de que aquí me queda súper ancho y vean que bello queda. Les voy a ir mostrando las cosas en cuanto se pueden ir haciendo outfits para poder mostrárselos los dos juntos de una vez. Ya vieron el short y ahora van a ver la camisa que les acompañará. Que le acompañará a ustedes, no al short. Esta blusita que tenemos por acá se ve que es bastante fresquita, es como aquí tiene como un refuerzo de tela para que no se nos vea nada y aquí abajo sí es medio transparente. Recuerden que estos son outfits para la playa, para el verano. ¿Ven qué bonita? Ahora sí me voy a colocar ambas cosas para que vean cómo quedan. El siguiente producto es esta camisa, ya se lo saben. Me voy a acercar para que la detallen. Es un poco transparente y aquí tiene como un doble forro, ya se los había comentado. Vean cómo queda, queda muy bonita. Bastante fresquita para el verano y pues se ve muy bonito el outfit como para ir a la playa. Eso sí, el short no me lo pongo a preparar a la playa porque si no no hay quien lo suba. Pero para salir por allí al centro comercial, a caminar, a pasear un rato, está perfecto todo. La camisita está bella y el short está espectacular. El segundo outfit o la tercera prenda que vamos a mostrar en este video es este que tenemos por acá. Creo que es una braguita, no estoy segura. Ah, no, es un vestido. ¿Verdad? No, es una braguita, sí señor. Veanla, está hermoso. La tela se ve que es súper fresca, súper de buena calidad. Por atrás tiene así como una gomita para que te quede más señalito el cuerpo. Guau, me encanta, está precioso. Si no me equivoco, estaba de este color y en negro. Pero es que este está espectacular. Me lo coloco y se los muestro. Me encanta, está espectacular. Es como ven, como si fuera un vestido, pero es una braga. No tiene un problema con el viento porque es un vestido, pero no es un vestido. ¿Qué les parece? Por atrás se ve así. Tiene goma por aquí para que se te haga bastante la figurita del cuerpo. Y por aquí es así. Yo les dije que la mayoría de estos eran como para playa, pero realmente es como para playa, como para verano. Porque por ejemplo, este con unos zapatitos bonitos, unas sandalias bonitas, unos taconcitos, sirve también como una ropa semiformal. O sea, está muy bonito. O sea, casual, pero bien vestido. No semiformal de EO, que lo que van a tener. No, no, no. Casual, pero bien vestido. Está hermoso. Yo no lo usaría para la playa. Yo lo usaría como el short para salir a pasear, para el centro comercial. Así. Me encanta. Estoy enamorada. Si no les voy diciendo las tallas es porque todo lo demás lo he pedido en S. Lo único que pido en talla L o M son los pantalones. Eso sí ya les voy a ir diciendo. Pero lo que son las blusas, los vestidos y las bragas, todo es en talla S. Les voy a mostrar ahora esto que tenemos por acá. Que si no me equivoco es una chaqueta como transparente, una camisa como transparente que va encima de las demás blusas. Pues así para llevarla abierta. Déjenme sacarla. Sí, exactamente. Vean. Es como una blusita así bastante oversize que se usa abierta. Por ejemplo, con el short y la primera camisa que les mostré. De todas maneras se los voy a ir enseñando. Me encanta. Y los voy a mostrar también para enseñárselo junto con esto, el siguiente artículo de este unboxing. Que lo tengo por acá. Este súper gorro. Siempre había querido tener un gorro así. Ay Dios, lo tienes peinada. Y bueno, aquí está. Se supone que es para la playa y va así como. Me encanta, está guapísimo. Vale amores, esta es la camisa transparente que les dije. Se puede colocar así con el traje baño abierto. Tienes que para mostrarles. Así. Y queda súper bonito. Obviamente también se puede utilizar con el short o blue jean y lo amarramos aquí. Me voy a acercar así de esta manera. Y con un blue jean, con un vaquero, como le dicen en otros lugares, se ve también súper bonito. Vean. Me encanta, está hermoso. Ahora vamos a ver el gorrito, veanlo. Se ve súper, súper bonito. Me encanta, siempre me he querido tener un gorrito así. Antes de abrir el siguiente artículo les quiero contar algo. Me llegó justo el mensaje de Jess Style de que me iban a enviar todo esto el día de mi cumpleaños en la mañana. Yo estaba de lo más peligro y no me lo puedo creer. Tremendo regalo de cumpleaños que me va a llegar gracias a Jess Style. Pues ahora sí lo vamos a abrir. Entonces esto que es un traje de baño negro. No tengo ninguno tampoco así. Lo bueno de que me encanta cuando las pantaletas de los traje de baño son así de tirita porque me la puedo ajustar. Yo odio cuando un traje de baño me queda asfixiándome. Y como tengo bastante de esto, usualmente me asfixian. Y esto lo veo como chiquito. Veo como que me va a quedar... No, no, está bien, miralo. No sé, vení tan mal. No sé, tendría que ponérmelo. Ya ustedes van a ver cómo me queda. Yo todavía no lo sé. Ahora les voy a mostrar el traje de baño, pero rápido porque es que es muy chiquito. La parte de arriba y la parte de abajo. Y la parte de atrás es así. Viene aquí con tiritas. Y listo. Es un traje de baño bien basicongo. Pero bonito. Me gusta bastante. El traje de baño que no les dije, sí lo pedí en talla M. Si lo pido en una talla S es que no me sirve jamás en la vida. Vamos a contar el siguiente artículo que es este que está por acá. Ya nos vienen diciendo que es una talla S. y vamos a ver qué es porque no me acuerdo. Este creo que sí es un vestido. Sí, este sí es un vestidito. Se los subo para que los miren mejor, aunque ya me los van a haber puesto. Está muy, muy bonito. Y, espérense. Estas tiritas me son para amarrarlas aquí. A los lados van. Creo que amarraditas aquí así. De estas maneras ya ustedes lo van a ver cuando me lo pongan. Vamos allá. Vale, amores. Vean el vestido qué bonito está. Viene con doble forro. Por aquí trae como una cinta para apretarlo mejor a la cintura. De ambos lados. Tiene una cremallera por aquí. Y vean lo bonito que queda. Me encanta. El siguiente artículo que me llama mucho la atención es este que tenemos por acá. Es una peineta, pero tiene un estilo así súper bonito. Se los voy a mostrar. A ver. Porque hay veces, por ejemplo, aquí donde yo vivo, que uno va a la playa y hay muchísimo viento. Entonces quieres mantener controlada la melena. Y pues esta te viene súper del 10. Está súper bonito el estilo. Y me encanta porque es en dorado. Es que yo tengo una obsesión con el color dorado. Me lo voy a medio colocar para que lo vean. Porque ya esto sí no... No necesito modelárselos después. Está bello. No me lo puedo ver por detrás, pero me imagino que queda espectacular. El siguiente producto que vamos a ver es este que tenemos por acá. Viene bastante elegante cerrado. Con un cierrecito aquí así todo. Así que vamos a ver qué es. Es como un vestido, pero con tela de licra. Les muestro. Claro, es que todo esto es para ir a la playa, entonces está súper cool. Es un vestidito así como una faldita. Creo que es falda short, si no me equivoco. Sí, es falda short. Vean que tiene el shortcito abajo. Pero por encima es una falda. Y aquí arriba viene con relleno. Yo suelamente le quito estos rellenos. Porque trae un huequito, vean, para quitárselo. Creo que no se nota. Déjenme sacarle el relleno para que lo vean. Ahí ven. Tiene un huequito. Y ya viene esto aquí así. Queda un hueco aquí para que... Una... No es un hueco. Un escote aquí en el abdomen. Y ya viene la falda short. Está guapísimo. Vamos a ver qué tal me queda. Este sería el siguiente, amores. Está hermosísimo también. Les comento. Este es talla S. Y al igual que el short, al ser bastante estrechito aquí en la cintura, me cuesta un montón pasarlo por aquí. Pero es porque yo tengo las piernas anchitas y tengo bastante booty. Pero para las chicas que no tengan tanto, les va a quedar del 10. También pueden pedirlo una talla más grande, una M. Pero yo siento que como tengo también la cintura bastante pequeña, una M, me quedaría después ancho aquí en la cintura. Me gusta bastante. Es de tela así como la del traje de baño. De licra. Ya se los había comentado, pero se los recalco. Esto es una falda short, como les comenté. Y bueno, mi novio dice que se puede usar de traje de baño, pero yo digo que no. Que es solo un vestidito para colocarlo encima del traje de baño. Así que nada, ustedes me dicen cómo lo usarían. Tristemente les voy a decir que ya se está acabando el video. Solo nos quedan estos dos artículos. Así que vamos a abrirlos a ver qué son. Este que tenemos acá es un short, así como de algodoncito. Que yo lo agarré como para dormir. Está genial. Para estar en la casa, para dormir. Es así bastante anchito. Las piernas y todo. Bastante cómodo. Pues no tengo nada que decir. Es un short. Y por último, amores, les muestro el shortcito. Que yo les había comentado que era como para llama. Que lo pedí. Pero les voy a decir, también sirve para hacer ejercicio. Vean qué bonito se ve. Es de algodón y está súper cómodo. Pensé que me iba a quedar más grande. Porque lo pedí con la idea de que me cargue grandecito. Pero queda perfecto. No aprieta. No está súper flojo tampoco. Me encantó. Y por último, pero no menos importante. Este paquetito que está por acá. Si más no me acuerdo, son unos cubiertos de bambú. Vean qué lindo el estuche para llevarlo en la cartera. En la lonchera. Lo abrimos. Y vienen así. Están súper lindos. Yo siempre había querido tener un popote de estos que se pueden reusar. Que no son de plástico ni de cartoncito. No es de bambú esto. Es como de acero inoxidable. Podría ser. Y trae su cepillito. Para que lo coloquemos por aquí así. Y lo limpiemos muy bien. Después de usarlo. Y que no se le acumule la mugre por dentro. Viene también con un tenedor. Esto sí es de bambú. Está súper genial. Y dice todo. Dice YesStyle. Vean. Esto está cool para tenerlo de verdad en la carterita. Y una cuchara. No tiene cuchillito. Pero bueno. Llévense las cosas para comer en la escuela o en el trabajo cortadita. Pero está genial. La iniciativa de esto está súper bien. Por un mundo ecológico. Y más asalvo. Porque de verdad que estamos matando el mundo con tanto plástico. Y ojo. La madera también acierta con el tiempo. También viene a ser un problema si todo lo vamos cambiando a cartón y madera. Porque no vamos a quedar sin árboles. Así que esto es una buena iniciativa. Porque es algo que podemos reutilizar. Estos son de bambú. Pero vienen cubiertos me imagino que con. ¿Cómo se llama? Como una especie de laca. Pero saben. Que se puede reutilizar sin que absorba las grasitas de la comida. Los sabores y todo eso. Como lo suele hacer los cubiertos de madera desechables. Por cierto. Esto que viene así de este estilo. También vienen los palitos estos chinos. Estos suelen venir con este recubierto que les estoy diciendo. Para que más o menos se pongan en contexto. Que los estoy liando un poco con la explicación. Así que pues nada. Espero les haya gustado el video. Todos los links de todos estos productos. Se los voy a dejar en la cajita de descripción. Por si les gusta y quieren adquirirlo. Más o menos. Si tienen alguna duda con alguna talla que no les haya dicho. Pregúntenme en los comentarios. Que yo obviamente se los voy a contestar. Y recuerden utilizar. Si van a comprar. El código KISSTUTORIAL8. Para que les haga un descuentito. Y si no pues no importa. Nada. Me despido. Les mando un besote enorme. Y hasta la próxima.